Dice así Disculpe usted, no quiero molestarlo Más que si necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año, ella lo hacía contigo Le voy a aconsejar de un modo más amable Dispensable confiarle algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Es sobremigo, eso la mata Le voy a aconsejar del modo más amable Que hoy creo indispensable confiarle algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Y como dice Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata